Hay elecciones en UNTER, así que vamos a hablar un poquito de estas elecciones con Unidad Azul Arancibia, la lista de UNTER. Nos visitan Elizabeth Barrera. Hola. ¿Qué tal? Hola, buen día. La candidata de Secretaría General, ¿no? Sí. Hay que repetir. Es la idea, bueno, seguir continuando con este proyecto político-sindical que a nosotros obviamente nos parece que es el mejor proyecto pero no solo por quienes somos y quienes estamos en la lista ahora sino por todo el conjunto de compañeros y compañeras que vienen haciendo historia, vienen haciendo camino y quienes se van sumando en lo cotidiano a este proyecto que se basa en la construcción colectiva de todas las propuestas y también en el acompañamiento cotidiano en las realidades de las escuelas. Y está Ana Clara Buso que es candidata a vocal de Libro. A repetir también. Sí. Sí, vamos por el segundo mandato. En los dos casos nos pasó, primero una pandemia que dio particularidades a estas cuestiones. Nosotros creemos que, reivindicamos a veces que algunos, digamos, nos hacemos caro cuando nos dicen, ay, pero porque repiten. Sí, creemos que a veces está bueno, uno necesita como un tiempo para aprender, para instalarse, la normativa docente es compleja, la complejidad que tiene la seccional, ni hablar en el caso de Eli. En el caso de Eli, entramos en un mundo desconocido para nosotros desde la estructura organizacional hasta el tema de la salud y entonces creemos que a veces un segundo mandato ayuda a afianzar y permite empezar a pensar la proyección en otros. Porque eso también es una preocupación, porque a la vez que decimos que nosotros reivindicamos y que no nos ponemos colorados ni nos arregozamos de que vayamos por las reelecciones por una segunda vez, también decimos que es importante la renovación y el recambio. Por eso, por ejemplo, en la lista local, me habían sacado la cuenta, me llamó la atención, alrededor del 75% son compañeros que por primera vez van en una conducción. Bueno, esto, entonces es la trayectoria, el aprendizaje, poderlo poner a disposición y a su vez pasarlo a otros para continuar el proyecto. Por eso tenemos 20 años conduciendo en Viedma y han pasado muchos compañeros y muchas compañeras por este proyecto y vamos por la cuarta gestión consecutiva, cuarta consecutiva, cuento bien, a nivel provincial, que tiene que ver con este trabajo de la trayectoria, la experiencia, pero también la renovación. Sí, pero también, y esto a manera de echarla al café, les pido que escucharlas a ustedes, obviamente. Recién fuera del micrófono hablábamos de conocidos en común, que uno los conoce desde hace, en esta tarea periodística, más de 30 años. Y las banderas son las mismas. Tal cual. Hoy, bien decías, disculpame, Elizabeth decía, la pandemia, el proceso inflacionario, el desconocimiento, el ninguneo, es la carpa, la carpa que ustedes sostuvieron todo este tiempo, hasta hace pocos días, es la misma carpa de, yo recuerdo, la misma carpa del 87, la misma carpa del 90, la del 93, la del 95, la del 97, y muchos estuvieron en todas, así como estuvo uno, estuvo cubriendo, estuvieron también. Pero digo, por eso a veces las conducciones son necesarias, ¿por qué? Porque hay que enfrentar los mismos problemas, con otro nombre y apellido por ahí, que está del otro lado, o con palabras que se ponen de moda, condiciones tecnológicas de vida distintas, pero la lucha es siempre la misma. Pero además, algunos no nos van a correr. A ver, me decía, dábamos de esto con una compañera hace un tiempo, y lo que pasa es que las caras, y sí, muchas de esas caras que se repiten tanto, y que dicen que están siempre, ¿sabés qué pasa? Yo con cargo o sin cargo voy a estar acá. Y muchos de los compas van a estar acá con cargo o sin cargo. Y después alguna gente, que nosotros reivindicamos que esté, porque en situaciones complejas y duras, y que no sabemos para dónde ir, y que... Y yo miro a Max Ernert. Claro. Y lo escuchás. Y lo escucho. Y esto, y estuvo en una, en otra, y dice, no, yo creo que hay que ir por acá. Y vos estás seguro, porque no, que no, y que te equivocás. Yo creo que hay que ir por acá, porque acá... Y claro, y después decís, tenía razón, la puta madre. Sí, 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 sí. Y entonces yo sí reivindico esto de la gente, porque hay gente que se ha mantenido. Hoy a la mañana también hablábamos de esto, de... Y me decía, con quien hablaba, ¿sabés qué pasa, Diego? De Marcelo, por ejemplo, algunas cosas ya ni se animan a decirlas, porque sabe dónde vive, tiene una casa de barrio como todo. Sigue diciendo lo mismo que... Te dijeron que le daban sobre, que le daban cargo. Y sí, en el sindicato. Con las mismas banderas, con los mismos... Digo, y con los mismos enojados, digamos. Hay algunos que... Pero ya a esta altura, los que decían que era un traidor, que se vendía, que le daban sobre, y todos terminaron siendo funcionarios. Y sigue esto. Y además sigue... Y nosotros seguimos. Sigue la costumbre familiar, y hace un guindado riquísimo. Elizabeth, hoy es el día de la directora, al director de escuela. Sí. Figura que también uno reivindica, porque a la directora, y al director de escuela, le hacen pasar la decadina, el sistema le hace pasar la decadina. Porque tiene que... La directora o director de escuela tiene que saber de ingeniería, porque cuando hay una obra lo ponen de responsable y tiene que certificar la obra. Tiene que saber de psicología para atender padres, alumnos, docentes, colegas, no docentes. Digamos, este... De compras, de rendición de cuentas, de cocina, de... Hay que reivindicar esa figura. Sí, bueno, principalmente dejarles el saludo a nuestros compañeros y compañeras quienes hacen de ese ejercicio todos los días, como director y directoras. También aprovechamos a saludar a Clarita, directora titular de una escuela de acá de Viedma. Y para nosotros es fundamental trabajar con compañeros y compañeras, pero bueno, siempre la figura del director y nuestros compañeros delegados en conjunto es quien tenemos la cercanía de la aproximación de lo que va pasando en cada momento y por supuesto trabajar con ellos en las demandas que pasan en lo largo de lo que fue la pandemia. Tuvimos un... Digamos, si hay un lugar donde volvió a estar la escuela vigente fue en el contexto de pandemia. Siempre le decimos, ¿no? El refugio que es la escuela en todas las situaciones y en este contexto se vio vivenciado un poco más fuerte. Y eso es lo que es la escuela, lo que es el equipo directivo en relación a esto que mencionabas, ¿no? Las condiciones edilicias, siempre estamos presentes en relación a a las demandas que se hacen dentro de lo que son los centros de estudiantes y por supuesto también en colaboración con el cuerpo docente y la figura del directivo. Siempre intentamos asesorar y acompañar las distintas demandas y hoy en día algo fuerte que está sucediendo que creemos que tiene que ver con las distintas situaciones que atraen a la post-pandemia que tiene que ver más que nada con el cuidado de la salud mental y las situaciones de violencia que se viven en el ámbito escolar que intentamos también acompañar de otros lugares. A nosotros nos parece eso sumamente importante para que los distintos ministerios hagan una política interrelacionada con los organismos para que sabemos que hay muchos adolescentes muchas familias que necesitan un acompañamiento especial y que el ámbito escolar es uno de los que predispone para esos lugares de encuentro. Y bueno muchos de nuestros equipos directivos de la comarca y de Vietnam en particular están haciendo ese seguimiento con el acompañamiento de nuestra asesoría legal y también con el acompañamiento de compañeros y compañeras de la conducción y la agrupación. El director es la cara del Estado al final. Eso es lo que pasa. Cuando todas las puertas se cierran la escuela siempre está abierta. Entonces ahí aparecen todas las demandas todas las demandas las más raras porque no es solo lo que tiene que ver con el aprendizaje es la zapatilla es el asesoramiento legal ante situaciones de violencia es el problema de la vivienda lo que quieras aparece en la escuela y el director ni hablar que está en esa frontera digamos de por un lado donde recibe todas las demandas todos los enojos todas las angustias porque es la caja de resonancia siendo un actor con poco poder de maniobra en lo real ¿sí? porque ojalá pudiéramos responder y tuviéramos pero después la respuesta de ahí para arriba bueno tenemos el cargo del supervisor pero no hay más cargos jerárquicos en nuestra estructura después todo se disuelve después bueno vamos a ver pensar que el taller que sí que decinos que nosotros pero entonces no dicen no porque la red ministerial sí decirle a la familia que venga a hablar entonces vos recibís a la madre con una situación desbordada compleja de consumo de violencia de todo eso mezclado que además te quiso reventar la cabeza de una trompada la calmar la contene y le decís no mira vos tenés que ir a hablar con tal persona y a la otra semana viene más caliente porque esa otra tal persona ese día no pudo atender o no y la escuela siempre está nosotros no nos podemos esconder cerrar la puerta bueno el 4 son las elecciones ¿por qué deberían votar las compañeras y compañeros de nuevo? porque estamos yo creo que esa es la clave esa es la diferencia estamos cuando hay que estar en la carpa en la calle pero estamos a cualquier hora cualquier día cuando el compañero está angustiado y para los diversos temas nosotros creemos que el sindicato se tiene que involucrar en las cuestiones pedagógicas y estamos acompañados estamos convencidos que hay que romper el aislamiento del aula y el aislamiento que este sistema nos trata de imponer en general ¿sí? porque estamos porque nos conocen porque saben las cosas que hicimos mal y no las pueden decir y no las cuestionan pero saben que les vamos a seguir poniendo militancia corazón trabajo y estudio ¿el diseño? sí justamente eso ¿no? porque estamos porque se puede construir en conjunto porque quizás lo decimos y lo repetimos muchas veces cuando nuestros compañeros y nuestras compañeras vienen con una demanda con una necesidad nos ponemos a trabajar y así han salido muchas leyes que benefician al conjunto de los trabajadores y trabajadoras y creo que hoy tenemos un desafío con lo que es la normativa vigente y las nuevas estructuras ya sean familiares o todo lo que tiene que ver con disidencias de género tenemos un proyecto muy amplio en eso que queremos ir acompañando y que tiene que ver con esto con los proyectos que se pueden poner en pie seguir construyéndolo con otros con otras y que siempre estamos dispuestos a escuchar y a trabajar y acompañar las distintas demandas y necesidades bien que sea con suerte gracias por la visita gracias gracias a vos gracias